No, no, no quiero bailar tanto Tampoco quiero bailar mal No toques música folk Y paso lo de charlestar No toques machachachas Que son un muermo total Sigue así, golpeando esa guitarra Porque me quiero divertir Quiero bailar rock and roll Todas las noches que salga el sol Quiero bailar rock and roll Todas las noches que salga el sol Quiero bailar rock and roll Todas las noches que salga el sol No, 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 no quiero bailar Ni los dos temas importantes No me preocupa la pintura Tampoco la literatura No me preocupa la estructura Y mucho menos la cultura Sigue así, golpeando esos tambores Porque me quiero divertir Quiero bailar rock and roll Todas las noches hay que salga el sol Quiero bailar rock and roll Todas las noches hay que salga el sol Quiero bailar rock and roll Todas las noches hay que salga el sol Quiero bailar rock and roll Todas las noches hay que salga el sol Quiero bailar rock and roll Todas las noches hay que salga el sol Quiero bailar rock and roll Todas las noches hay que salga el sol No puedo bailar de tu vez De la cabeza a los pies No, no quiero bailar tanto, de poco quiero bailar más No toques noches chuchas, es solo un armo total Sigue así, golpeando el contrabajo, porque me quiero divertir Quiero bailar, toque el rock, todas las noches de que salga el sol Quiero bailar, toque el rock, todas las noches de que salga el sol Quiero bailar, toque el rock, todas las noches de que salga el sol Quiero bailar, toque el rock, todas las noches de que salga el sol Quiero bailar, toque el rock, todas las noches de que salga el sol Quiero bailar, toque el rock, todas las noches de que salga el sol